Espíritu Santo, Tú eres Dios, Tú eres el Señor, Tú eres quien resucitó a Jesús de entre los muertos, Tú eres quien obró a través de Jesús todos los milagros, todo el poder, todo el amor, Tú eres el amor del Padre, Tú eres el amor del Hijo, Tú eres quien enciende con luz, con amor, nuestro sentido, nuestros corazones, Tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro defensor, Tú eres aquel quien nos guía, Espíritu Santo, no te vayas, no nos dejes Señor, no te alejes. Ante ti quedan descubiertos los misterios de mi corazón, los secretos que he guardado en mi interior, ante ti solo soy, ante ti se derrumban las murallas de mi ser, no hay fortaleza que te pueda detener, ante ti solo soy, Espíritu Santo, Espíritu Santo, no te vayas, de mi vida, no me dejes, no te alejes, pues sin ti yo moriría, moriría, Espíritu Santo, no te vayas, de mi vida, no me dejes, no te alejes, Ante ti quedan descubiertos los misterios de mi corazón, los secretos que he guardado en mi interior, ante ti solo soy, ante ti solo soy, ante ti se derrumban las murallas de mi ser, no hay fortaleza que te pueda detener, ante ti solo soy, Espíritu Santo, Santo, no te vayas, de mi vida, no me dejes, no te alejes, pues sin ti yo moriría, Espíritu Santo, no te vayas, de mi vida, no me dejes, no te alejes, No, tú eres todo lo que tengo, nadie me ama como tú, Jesús mostró su amor por mí, Jesús mostró su amor por mí, al morir en esa cruz, tú eres todo lo que tengo, Nadie me ama como tú, Jesús mostró su amor por mí, al morir en esa cruz, Espíritu Santo, no te vayas, de mi vida, no me dejes, no te alejes, No te alejes, pues sin ti yo moriría, Espíritu Santo, no te vayas, de mi vida, no me dejes, no te alejes, No te alejes, no te alejes, no te alejes, no, Estás aquí, dulce Espíritu de Dios, tu Dios Consolado, tú eres la verdad. Estás aquí, dulce Espíritu de Dios, Dios Consolado, tú eres la verdad, Señor. No te vayas de mi vida, no me dejes, Dios no te alejes, pues sin ti yo moriría, Espíritu Santo. No te vayas de mi vida, no me dejes, no te alejes. Señor.